Integrantes de la preselección del equipo de béisbol femenino de Granma entrenan en el estadio Mártires de Barbados con vistas al campeonato nacional que tendrá como sede a este territorio en el mes de septiembre. La preparación hasta el momento ha sido satisfactoria, todo ha sido muy bien, estamos cumpliendo todo lo conseguido, estamos en estas dos primeras semanas que son semanas para que ellas vayan adaptándose, son semanas de adaptación. Juventud y experiencia conforman esta selección que realizan jornadas de preparación con el objetivo fundamental de hacer el equipo y ocupar los primeros lugares en el evento nacional. Las atletas juveniles tenemos que decir que no son de un nivel bajo, son de un buen nivel porque ellas acaban recientemente de venir del campeonato de su zona nacional y obtuvieron el primer lugar. Y las veteranas nos ayudan bastante en esto, tenemos que diferenciar muchas cosas porque hay algunas de las juveniles que vienen con algunas deficiencias defensivas y tanto ofensivas y tenemos que estar trabajando con ellas, tenemos que buscar un poquito más de tiempo para con ellas, para así lograr el objetivo que pretendemos que es ser el primer lugar nacional. A este conjunto se sumarán en la segunda quincena de agosto, seis atletas que integraron el equipo nacional que participará en el premundial de la disciplina deportiva, lo que incrementará la calidad de la preselección. Rosa María Torres Montalbán, en directo.